Señor, señora, señorito, señorita, lleve el bonito obsequio, el bonito regalo para el novio, para el esposo, para el amante, llévele, llévele, vara, vara, lleve su bonita Explorer de Jurassic Park edición 30 aniversario ¿Qué tal mis queridos amiguisimos? Gracias por estar aquí en otro video Review Unboxing aquí en Dino Hobby y bueno como podrán ver pues ahorita está la novedad de esta pieza que no sé de dónde rayos salió pero de repente empecé a ver en los grupos que ya están en circulación, están en venta Entonces me quise hacer de ellas y la verdad se ve muy bonita, siendo sinceros no he sacado ninguna Son de metal y se ve que tienen un detalle espectacular la verdad, siendo sinceros y para el precio la verdad se sacaron un 10 con esta Con esta Ford Explorer del 93 haciendo alusión a la película de Jurassic Park y bueno me hice de dos piezas pero vamos a hacerle el unboxing a una de ellas Pues como podrán ver pues aquí nos marca que es 30 aniversario Es de D-Cats, o sea que es de metal Ahí se alcanza a notar que las puertas son, se pueden abrir, las puertas delanteras se pueden abrir Es de la marca Jada, ok, aquí trae en la parte de arriba su ganchito de plástico que es para, para yo me imagino para los supermercados cuando la vendan, la cuelgan Pero miren el detalle, el detalle de la caja, o sea, está muy bonito la verdad Llama mucho la atención, esta es en la parte de abajo Ok Y es oficial de los estudios Universal y Amblin Entertainment Ok Del lado derecho El bonito logo de Jurassic Park En la parte trasera, chequen el detalle Ahí se alcanzan a ver algunos dinosaurios Y estos, tiene algunos cráneos de los dinosaurios Que igual así como en la película, en algunos folletos pues salían este tipo de imágenes Muy, 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 muy chingón Y este es del lado izquierdo Y aquí es donde se alcanza a notar Los detalles de la Ford Y la verdad está espectacular amigos Y bueno Lo voy a poner aquí un momento Para hacerle una pequeña comparación Yo en el 2015 Bueno en el 2015 Ustedes sabrán sacaron también modelos de vehículos Y bueno no No me di el tiempo para sacar las otras piezas Pero en el 2015 Pero en el 2015 sacaron un Jeep De Jurassic Park Y sacaron Este vehículo Ok Mercedes Benz Donde sale la película Donde sale la Indominus Donde sale Owen Y sacó también Sacaron de esta línea Una camionetita azul Son tres Tres modelos Creo recordar Si me equivoco ahí Abajito Comenten En los comentarios Yo recuerdo que son tres Era el Jeep Era este Y una camionetita azul La verdad La camionetita azul Nunca la compré No, nunca me gustó Y bueno Miren Aquí están Estos son los tres Del 2015 Ok Y a estos ya son Ya son más grandes Y bueno A lo que voy Es de que quise Hacerle una pequeña comparación Y al parecer Son de la misma escala Hasta en el mismo tamaño De la cajita de largo Es lo mismo Ok Para los que tienen vehículos De Jurassic World 2015 Es Vendría siendo La misma escala La camionetita de La Ford Explorer Es escala 1.32 Escala 1.32 Pero Podría hacerse pasar Un Bueno Como por 1.35 Por ahí Está Un poquito más chiquita Que el 1.35 Pero Pasa ¿No? Ahorita más adelante Quiero compararlo con Con unas figuras Que por ahí tengo De escala 1.35 Para que se den una idea Y bueno Comparándolo Con la cajita Con otra Otro modelo Que es muy reciente De la línea de Mattel De la Hammond Collection Quiero compararlo Para que se den una idea Del tamaño Ok Este es el tamaño De la Ford Explorer Con el La cajita de Robert Muldoon De Hammond Collection Poniéndolo de alto Ese es el tamaño Amigos Para que se den la idea Del tamaño Yo cuando la vi Pues dije Pues que tamaño Yo lo veía En los grupos De Facebook ¿No? Por cierto Ahí los invito Al grupo De Facebook De Jurassic Park Nanmu Rebor Custom Y más Ahí dense Una vueltecita Así búsquenlo En el En Facebook Jurassic Park Nanmu Rebor Custom Y más Y ahí Podrán checar Todo lo que va saliendo Cosas interesantes La banda Que sube Sus piezas Para venta Pueden vender Ahí ustedes Sus cosas Adelante Con todo gusto Bueno Entonces yo lo veía En los grupos Dije Pues que tamaño Ha de ser Yo me lo imaginaba Más pequeñito Pero no Es más o menos Está Está del tamaño Y con otra pieza Que quiero compararlo Para que se den Una idea Es por ejemplo Con esta línea De los Hot Wheels ¿No? Que esta es la de La de InGen Miren Es pequeñito Es mucho más pequeño Es para que se den La idea Amigos Para que Si quieren Comprarla Pues ya tengan La idea De más o menos De que tamaño Estamos hablando Amigos Ok Vamos a poner Todos juntos Para que se den Una idea Ahí están Mis carnales Ok Pues bueno Vamos a Pasar a proceder Para abrir Nuestro Nuestra hermosa For Explorer Que hasta Ni dan Ganas De abrir La verdad Pero Dicen Que los quiero Abrir Para mostrarse Quiero abrir Las dos cajas Para Más adelantito En el video Quiero Compartirles Comparándola Con Otras Este Con una puerta De Jurassic Park Que ahí tengo Ok Compararla Con una puerta De Jurassic Park Y Voy a tratar De simular La escena O el diorama De Cuando llegan Al recinto Del tiranosaurio Rex Ve que llegan Los dos Jeeps Llegan los dos Jeeps Y Y Y es cuando Empieza a llover Y todo el asunto Ya saben que Agarran por sorpresa Al doctor Ian Malcolm Y a Alan Grant Pues quiero simular Esa Esa escena Ay Pero que creen que Está duro Este asunto A ver Ahí está Es que de este lado No abre Está Está muy pegado A ver Es que será A ver Todo esto No es 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 para que se den Una idea De como viene Para que no vayan A decir que Ah Es que tiene cintas Miren Acá tiene cinta Está pegado Por dentro Entonces Lo cortamos Miren Ya salió Ya salió A ver si no tiene Más cinta Por acá No, no tiene Ahí está Y miren Así es como viene Nuestra For Explorer Y en la parte De abajo Aquí hay que utilizar Un desarmador Miren Llevo un tornillo Y con un desarmador De cruz Hay que quitarlo Ok Y bueno Vamos a Quitarlo Y ya verán Que Es fácil Amigos Listo Ahí está Así que Podemos ver Aquí El logo De Jurassic Park Muy bien Definido Muy bien Detallado No es Calcomanía Viene Completamente Con pintura Porque ya ven Cuando es Calcomanía Se siente La La unión No Pero No Muy bien Detallado Trae su antena Es de plástico Ahí muy delicado Hay que tener Cuidado Las llantas Miren Viene con el Número 4 Muy bien Aquí con sus Con sus luces Traseras Ok Ahí está Número 4 Igual Y con el logo Perfectamente Bien detallado Ok Aquí de este lado Trae una No sé Que sea Si sea Una lámpara O un altavoz En la parte De arriba Pues Como en la película Tiene El cristal Muy bonito La verdad Trae aquí Estas partes Como foquitos Es de metal Y en el cofre Chequen el detalle No Ese es Muy bonito La verdad En la parte De enfrente Tiene sus luces Delanteras Muy bien Hecho Son de plástico Como si en verdad Tuvieran Este Los faros O las luces Delanteras Miren Aquí tiene también Sus faritos Me hubiera gustado Que hubieran tenido Estos Estos plásticos Transparentes Aquí en estos Redonditos Y hubiera quedado Sensacional Esta es la parte Tresera Delantera De la defensa Y esto es lo que Trae en la parte De abajo Aquí como pueden ver Nos marca Que Tiene un número De serie Y La escala Es Número 132 Ok Entonces Escala 132 Forexplorer 1993 1993 Hada Toys Hecho en China Ok Aquí simula Que trae una llantita Y las llantas Son de goma Ok Otra de las Cosas Padres Que trae Este cochecito Es que se le Abren las puertas Voy a poner luz A ver Para que alcancen A ver El interior Ahí se ve El volante Ok Los asientos El interior Los asientos Traseros A ver En la puerta Los detallitos De la puerta Está muy bien Detallado La parte Interior Trasera En la parte De atrás No trae nada Pero Igual por igual Tiene buen detalle No está Hecho Al aventón Ok A ver Ahí está Voy a quitar la luz Ok Y esta es la Forexplorer De la marca Hada Escala 132 Está muy padre No creen Y este trae su En el cartón Interior Trae el diorama De Jurassic Park Con el fondo Selvático A ver Está Muy chingón La neta Le quitan Ustedes Este plástico Y ya la pueden Hasta posar Lo pueden posar Bueno Bueno Ahorita pues Trae ese Pinche Plástico Miren Ahí en la Oficinita Y ta 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 Muy chingón La neta Muy padre Voy a quitar esto Y bueno Vamos a compararlo Con algunas Otras piezas De la colección Para que tengan Idea del tamaño De esta Bonita pieza Ok Y bueno Vamos a medirlo Cuanto tiene De largo De largo Tiene 13 centímetros 13 centímetros De largo Por Pasaditos De 5 centímetros De alto Ok Bueno Vamos a A compararlo Con Una figura A escala 1.35 Que vendría Siendo esta Piecesita Desde la marca Tamilla Por lo regular Esta pieza Viene A propósito En cada Dinosaurio Para comparar La escala Con Con la figura Entonces Este vendría Siendo Escala 1.35 Ok También Otra figurita Que muchos Han de tener En su colección Son las figuritas De De Con las que vienen Los dinosaurios De la marca Nanmu En este caso Es Owen Que viene Con el Tiranosaurio Ok Para que se den Una idea De la escala Por lo que Sé Esta es Escala 1.35 Igual Las dos Son escala 1.35 Ok Y También Tengo otra figurita Que Igual Es de la misma Escala Es un Velociraptor Pintado Como Blue No Pero este Es No es Tanto JP Les repito Es marca Tamilla Igual Ahí le hicieron Su base Pero Se los Quise Comparar El Como Se Se Viera No Ahí Están Con Estas Piezas De Escala 1.35 Así Se Vería También Tengo Una pieza Que Todos Tienen Es El Nuestro Amigo El Doctor Alan Grande La Legacy Esto es Lógico Está Mucho Más Grande No Es La Escala Ok De Alto Más Bien De Largo No Para Que Se Den La Idea Pongo Acá Y Este Es El Tamaño Con Un Doctor Alan Grande La Legacy Collection Ok Los Retiramos Rápidamente Y Quiero Compararlo Con El Paki Igual Que Ya Por Ahí Tengo El Videito En Dino Hobby Para Que Se Den Una Escapada Y Lo Puedan Apreciar Este Es El Tamaño Con El Paki De Hamon Collection Ok Comparando Los De Largo Pues Este Es El Largo Es Mucho Más Grande El Paki Lógico Que No Están A Escala Ok Muy Bonita La Camioneta No Creen Amigos Chingón Ahora Este Voy A traer La Puerta JP Y Esto Voy a Sacar Las Rejas Para Simular Un Poco Con Con La Escena Del Tiranosaurio Cuando Llegan A Su Recinto Pero Antes Que Todo Quiero Compararlo Con El Tiranosaurio De Papo Que Más O Menos Lo Que Se Es Escala 1 35 El Tiranosaurio Pero Como Sabemos Pues No Es Escala 1 35 El Jeep O Más Bien La Ford Explorer Pero Miren Este Es El Tamaño Comparándolo Con El Tiranosaurio De Papo Ok Y Así Quedaría Con La Escala Del Tiranosaurio De Papo Ok También Quiero Compararlo Con Con El Tiranosaurio De Enanmu Más Que Este Supuestamente Este Muchacho Este Supuestamente Se Escala 1 35 Pero Es Mucho Más Grande Está Mucho Más Corpulento Entonces Definitivamente No Le Queda Es Mucho Más Pequeñita Se Ve Pequeñita La Camioneta Está Muy Pequeñita Pero Así Quedaría Con El Tiranosaurio De Enanmu Entonces Tendría Que Ser La Camioneta Un Poco Más 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 Grande Para Quedar A Escala Ok Lo Retiro Y Quiero Compararlo Con Mi Puerta Que Tengo Acá De Jurassic Park Que Esta Puerta Este Está Hecha Precisamente Para Escala 1 35 Y Así Es Como Queda Con Puerta JP Ok Se Ve Muy Coquetona No Creen Ahí Está 1 35 Y Ya Nomás Ahorita Voy A Tener Las Rejas Y El Tiranosaurio Correcto Para Simular La Escena Amigos Y Fum Bueno Ya Puse Mis Rejas Y Les Comparto Mi Pequeño Diorama Escala 1 35 Simulando La Escena De Jurassic Park Donde Llegan Las Forexplorer Al Recinto Del Tiranosaurio Rex Ok Vámonos Es Así Como Quedó Mi Pequeño Diorama Muy Bonita Esta Esta Camioneta Se La Recomiendo Amigos Hay Dense Una Vuelta La Compre Con Los Amigos De Tienda De Dinosaurios Están A Muy Buen Precio Así No No Que Abusar Ok Les quiero Comparar Les voy a quitar Ahorita El T-Rex Del Fondo Y Lo Quiero Comparar Con El Tiranosaurio De Papo Que De Hace Rato Les Mostré Voy Y Vengo Fum Y Bueno Ya Aquí Está El Tiranosaurio De La Marca Papo Me Hubiera Gustado Ponerla Poner El Rex Con El Color Indicado Que Vendría Siendo El Rex Running El Verde O El Standing Verde Igual No Hubiera Puesto Mejor El Café El Papo Running Café Y El Tiranosaurio Standing Café Porque Los Verdes No Esos Son Los Bull Entonces Pero Lo que Creen Que Los Tengo Guardados En Una Caja Y Están Hasta Abajo Entonces La Neta No Es Un Show Estar Sacando Todos Los Que Tengo Ahí Guardados Entonces Pues Con Este Hace Muy Buena Referencia Y Aquí Está Mi Pequeño Igual Diorama Pero Ahora Con El Tiranosaurio De La Marca Papo Ok Y Bueno Una Vez Más Se Los Recomiendo Muy Bonito Este Vehículo Está Muy Buen Precio Está Muy Barato La Verdad Si No Es De Jurassic Park Está Extinto Ahí Se Ve El Cofre Las Rejillas De Ventilación Ahí Se Alcanza A Notar Como Se Llama El Volante Los Detalles Allá De Donde Por Los Portavasos Los Asientos Muy Bonita Camioneta Amigos Y Bueno Pues Los Dejo Espero Les Haya Gustado Este Pequeño Unboxing Review Ahí Los Invito A Y Bueno Nos Vemos Próximamente En Otro Video Unboxing Review En Aquí En Dino Hobby Amigos Bye